A historia continúa cerrada la avenida de las Américas justo al frente del cuartel modelo en donde se produjo la caída del paso a desnivel que une a este punto con el resto de la ciudad en el sentido centro norte. Producto de este gran sismo de 7.8 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro se dio en Pedernales, sin embargo se pudo sentir con gran intensidad en la ciudad de Guayaquil, causó que este paso a desnivel se venga abajo cayendo sobre los vehículos principalmente sobre un auto Tucson negro en donde se encontraban dos personas. Una de ellas falleció y la otra se encuentra hasta el momento hospitalizada con pronóstico reservado. Actualmente vemos como agentes de la ATM controlan esta vía evitando que los vehículos pasen, por lo que pedimos a la ciudadanía que tenga precaución al salir de sus hogares. Además de este punto varias vías también se encuentran cerradas justamente por precaución. Este paso a desnivel tendrá que ser demolido, por lo que por lo menos esta vía estará cerrada al tránsito cerca de un par de meses. Va a ser demolido, no hay otra opción. En lo que es tránsito mantiene el sector lo más despejado posible en el transcurso de estos días o tal vez meses. Se pide entonces a los guayaquileños que tomen rutas alternas. Este es el sentido centro-norte de la ciudad, por lo que las vías alternas que más se recomiendan por los agentes de la ATM son la avenida Pedro Menéndez Gilbert y la avenida del Periodista. Actualmente en este punto están trabajando cerca de siete agentes, pero con el pasar de las horas y con el pasar del día llegarán más refuerzos, puesto que todos están dispuestos para ayudar en esta emergencia.